¿Eres jefren? ¿Qué es el objetivo para que pertenezcan a esta plataforma? Esta plataforma se puede pensar que sea web, virtual o físico y acá sería como un embudo, estaría un curador, curadora para promocionar este producto hacia canales de circulación, hacia canales de personalización o la comunidad para pensar en esta parte que es que vamos a vender productos de promoción videos, portafolios, toda parte de merchandising y algunos conciertos o productos que nos van a interesar a las autoridades distributadas ¿Listo?